¿Cuál es la responsabilidad que uno tiene? Aportaré lo más que pueda para el equipo y esperemos que las cosas se nos den como queremos. La gente exige, salieron campeones el torneo pasado y ahora siguen en el bicampeonato y a eso nos trajeron a aportar para eso, para poder conseguir la estrella número 31. Y bueno, un lindo proyecto que para mí apenas empieza, pero ponerme a tono lo más pronto posible con mis compañeros, tratar de compenetrarme lo más rápido también. La idea que tiene el profesor también, asimilarla rápido, captarla más que nada y bueno, tratar de ayudar a los muchachos jóvenes del equipo también. La área no, yo lo digo más que nada por el tema de la experiencia que tenemos, la edad que tenemos, el recorrido que tenemos. Entonces la gente lo ve así, como metiendo un poquito de presión. Pero es normal, nosotros como jugadores tenemos que asimilar todo este tipo de cosas. Habrá de todo, habrá gente que sí les gusta, habrá gente que no, pero yo sé que hay muchísimas que sí les gusta la incursión de nosotros, los jugadores. Te hablo de los refuerzos. Entonces, vamos, hay que tener la mente fijada en los objetivos. El objetivo principal es la estrella número 31 para el municipio. Yo, Carlos Ruiz, para mí es ídolo aquí. Yo creo que hay esto, es incomparable lo que ha hecho el pescadito aquí en Guatemala, la imagen municipal. Lo admiro mucho, un jugador que marca muchos goles. De hecho, tuve la oportunidad de enfrentarme con él muchísimas veces y siempre se me hizo un jugador interesante. Entonces, un jugador que siempre luchó, la sudó como siempre. Y bueno, nosotros, bueno, en mi caso no puedo decir que quiero ser igual que él porque eso jamás lo voy a hacer. Creo que uno más que nada, por lo menos yo tengo que tratar de representar esta camiseta como ha de lugar. Lo mejor que se pueda, dejar una buena imagen, dejar el nombre de mi país porque al venir aquí también nosotros tenemos que representar a nuestro país, dejarla en alto. No podemos ser un jugador X que trajeron para esta institución. Tenemos que marcar la diferencia y acomodar el lugar, la hay que hacer. Yo soy un jugador que no da nada por partido. Yo quiero siempre ganar y cuando me toca perder, a veces uno tiene que también saberlo hacer. Pero me gusta mucho ganar dentro del terreno de juego, lucharlas todas, estar siempre de cara al arco, juntarme con mis compañeros. Y ya estamos dando mucha estrategia, estamos dándole la estrategia al rival. Así que, no, pero sí, la verdad que un jugador guerrero dentro de la cancha. Sí me han contado, tengo un amigo personal que es Moisés Hernández, jugamos mucho tiempo en el X y Dallas. Sí me han contado, le he preguntado también, aunque yo le digo que no hablo con el enemigo. Pero no, es una amistad aparte, creo que en el fútbol uno deja amigos, hermanos y él es uno de ellos. Pero sí me han contado lo lindo que es el ambiente, la gente, cómo se compenetra con el partido. Y bueno, a esperar el 13 de agosto, que es el primer clásico.